Bueno amigos, hay motivo de tristeza después que papá Dios nos ha tanto nos ama y nos ha amado que nos ha dado a su hijo único, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y papá Dios nos dice esta palabra que me encanta a mí amigos, en tiempo de gracia te escuché, en el día de la salvación te socorrí, pues ahora es tiempo de gracia, hoy es día de salvación. Palabra de Dios, ahora es tiempo de gracia, hoy es día de salvación, de sanación, de comenzar una vida nueva amigos, vida, vida nueva. Amigos, ustedes que hablan, yo también hablo negativo a veces, yo también estoy, cuando yo hago un programa o cuando yo grabo programas, es de lo que yo estoy viviendo, yo también hablo negativo amigos. Y yo sé que eso es grave, hagamos una evaluación de nuestra vida y concluiremos que todos hemos incurrido en conversaciones utilizando palabras que no están a nuestro favor, produciendo en nuestro interior tristeza, derrota, desánimo. Incluso muchas veces hemos orado fracaso y hemos recibido, pues hemos orado con el problema y no hemos orado a Dios. Todos amigos, todos amigos, todos amigos hemos incurrido en palabras, utilizando palabras que no están a nuestro favor. Amigo, si yo utilizo palabras que es bendecir, decir bien, maldecir, decir mal, entonces no, este tiempo está malo. Hay gente que dice, este año es malo, que se acabe rápido porque es malo. Amigos, es el tiempo de Dios. Dios tiene el control de todo. Dios tiene, Dios sí tiene el control de todo, amigo, usted no tiene control. Es decir, usted puede que controle un pedacito, un hijo, una familia, pero el control de todo lo tiene Dios. Dios, entonces, ¿por qué el tiempo es malo? Y sin embargo dice, papá Dios, en tiempo de gracia te escuché, en el día de la salvación te socorrí, pues ahora es tiempo de gracia, ahora es día de salvación. Este es el día, esta palabra me gusta mucho, este es el día que hizo el Señor. Este es el día, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Este es el día, hoy, que hizo el Señor. Amigos, lo pasado, ustedes saben, el pasado no existe. Padre Larrañaga dice, ¿usted quisiera llevar un muerto cargado a sus espaldas durante toda su vida? ¿Quién va a querer un muerto cargado a la espalda? Amigos, pues así nos pasa muchas veces, a veces se lleva un muerto. ¿Y qué es un muerto? Un recuerdo negativo, palabras negativas, resentimientos. Entonces, ¿cómo va la persona con un muerto al hombro, a la espalda? ¿Cómo va? Triste. ¿Y cómo se encuentra con otra persona? ¿Cómo deja a la otra persona? Triste y mal. Entonces, amigos, quiero contar un ejemplito porque yo quiero pedirles que de hoy en adelante, yo la primera, amigos, yo la primera, vamos a mejorar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes. Voy a contar un ejemplito que quizás lo han escuchado por esta temporada en otros años, pero ahorita es nuevo. En una aldea había una escuelita, como siempre. Y en esa escuelita, en uno de los grados, había una niña bonita, una niña campesinita, bonita, humilde. Pero la niña, pues casi siempre iba sin bañarse, con el vestidito un poquito roto, arrugado, los zapaticos sucios, porque se puede ser humilde, pero las cosas limpias. Pues, bueno, la maestra veía a la niña y todo, pero, bueno, la maestra buena, pero, como diciendo, bueno, la niña es pobre, no tendrá más ropita. Bueno, un día la maestra decidió, la iluminó Dios a través del Espíritu Santo. Y la maestra, como tenía niños también, fue a una tienda de niños y vio un vestidito. Y dijo, este vestidito se lo voy a comprar para la niña fulana de tal, Teresita, vamos a ponerlo. Y la maestra llegó y invirtió ese dinero de ella y compró ese vestidito. Y al otro día, amigos, le llevó un paquetico bien bonito a la niña. Cuando salieron todos los alumnos que ya la niña iba para su casa, la maestra cogió el paquetico y se lo dio a la niña. Entonces, la niña llegó a su casa y la mamá abre ese paquetico y esa alegría y le pusieron el vestidito a la niña. La niña preciosa con ese vestidito. Pero, ¿qué pasó? Que la mamá se lo vio a quitar y bañó la niña y la peinó y le volvió a poner el vestidito. Y esa niña feliz, bañadita con el vestidito nuevo y al otro día para la escuela. Uy, bañadita y con el vestidito nuevo y le limpiaron los zapaticos y ya era otra niña, Teresita, hermosa. Y los otros niños la miraban. Uy, qué bonita venía la niña, sobre todo bañadita también. Bueno, entonces, por varios días, pues la niña fue llevando el vestidito, la mamá se lo lavaba y volvían y se lo ponían. Y feliz la niña corría y al pelito limpiecito y todo. Entonces, la mamá, al bañar y arreglar la niña, pues ella empezó también a bañarse, a arreglarse, así fuera para estar en casa, a limpiar la cocina. Empezó a lavar el baño, a arreglar el comedorcito allí. Y resulta que el papá también, de ver a la esposa, que se arreglaba, que tenía el comedorcito más limpio, entonces ya el papá no dejaba los platos allí, ni dejaba algo tirado, empezó a recoger el papá. El papá también empezó a darse su bañito diario, así se fuera la ropa de trabajo, pero la lavaba y se la volvía a poner para más limpia. Y después, amigos, el papá entonces miró el frente de la casa, que estaba un poquito feíto, y el papá buscó una pinturita y empezó a pintar el frente de la casa. ¡Uy, amigos, y a poner música! Y eso la gente, los otros de la aldea pasaban y miraban que el hombre estaba pintando y que estaba, pues, más contento, y miraban la niña que jugaba con los otros niños y con ese vestidito tan bonito y la niña arregladita, y la mamá ya salía y saludaba, la mamá más arregladita. Amigos, ¿y saben qué pasó? Que entonces los otros vecinos sencillos y humildes empezaron también a arreglar sus casitas, amigos. Empezaron a arreglarse, ellos se fueron uniendo a poner música, amigos, alegrarse. Entonces, este ejemplo me ha gustado mucho. Yo creo que tengo como siete años de estar contando este ejemplo. ¿Qué sucede, amigos? Que una persona, la actitud de una persona, primero le cambia a la misma persona, y después a los que están alrededor, a todos. Usted dice, yo no voy a hacer pesebre, y usted tiene. Pero, ¿cómo va a tener el niño Jesús guardado? ¿Saben qué hago yo? Yo, cuando he estado en un lugar de oración, dejo el pesebre todo el año. Todo el año, amigos. ¿Por qué? Y decir, yo no quiero Navidad, es decir, yo no quiero a Jesús en mi vida. Jesús quiere alegrar. ¿Cómo, amigos? Una señora linda había pensado, no sé si lo había dicho, que no iba a arreglar el pesebre. Pero, alguien, otra persona buena, le dijo, no, mire, el pesebre es la alegría, trae alegría de acoger a Jesús, no solamente haciendo el pesebre, sino en su vida. Y, ¿sabe qué? Le dijo, mire, es que la alegría no es nada más para usted, sino que entra un niño, entra otra persona, o pasa por su casa, se va a alegrar, se va a animar, también va a poner las luces y eso. Y, efectivamente, amigos, llegó esa persona que había aconsejado la señora, llegó a la puerta de la casa y tenía la puerta abierta, pero con el protector y el pesebre hecho, amigos. Eso fue ahora. ¿Y quién fue la primera persona que se alegró? La misma señora que no quería hacer el pesebre. Y alegró a la otra señora buena que la acompañó a hacerlo. Y alegró, hasta se alegró la persona que le aconsejó cuando vio ese pesebre. Y, amigos, así es, amigos. Entonces, vamos a dejar todo lo negativo, empezando por pensamientos, palabras negativas. Vamos ahora, en un momento vamos a orar, a pedirle a papá Dios que anule, porque Él puede, con usted, con su venia, con su permiso, Dios puede anular. Si usted dijo, yo no quiero más nada, yo quiero ya, yo estoy triste, así voy a morir triste. Dios no quiere que usted parta así. Escuche la palabra de Dios. En tiempo de gracia te escuché. Dos, segunda carta a los corintios. Ya saben que San Pablo escribió trece cartas. Segunda, a los corintios escribió dos. ¿Dónde están? En el Nuevo Testamento, después de los evangelios. Segunda carta a los corintios, capítulo seis. Ahí empieza. En tiempo de gracia te escuché. En el día de la salvación te socorrí. Ahora es tiempo de gracia. Hoy es día de salvación. Y usted a lo mejor ha dicho, es que mi esposo, es que mi hijo no sirve. Mi hija no. Nada de eso, amigos. Vamos a escuchar un instrumental, perdón, un villancico bien lindo. Y usted va pensando. Y vamos, ojalá que durante el programa usted ya vaya y coja la caja donde tiene el pesebre. Por lo menos, sáquela de allá y póngala. Sáquela de donde la tenía, que no la quería tocar. Y amigos, no solamente eso. Luego vamos a ver también otro poquito. Todo lo que usted tenga de Navidad, que no vaya a usar. Déselo a otro. Vamos a alegrar los hogares, los corazones, las familias, al Táchira, a Venezuela y al mundo.